Buenas tardes, Sara, para vos, para toda nuestra teleaudiencia. Sí, estamos en San Bernardino justamente para hablar sobre este nuevo decreto que salió del Ejecutivo donde habilita las playas y específicamente sobre ese tema estamos hablando con el comisario Derlis Martínez, que es el jefe de la comisaría primera de San Bernardino, teniendo en cuenta que ahora mismo San Bernardino es una de las ciudades con más afluencia de personas, especialmente durante los fines de semana, en esta temporada de verano. Entonces, él nos va a explicar un poco los alcances y cómo se va a hacer ahora a partir de este nuevo decreto el tema de las playas en San Bernardino. Comisario. Buenas tardes, hoy a todos los que nos están viendo. Yo soy el comisario Derlis Martínez, jefe de la comisaría 16 de San Bernardino. Así como estabas diciendo, dentro de lo que establece el nuevo protocolo que va a regir el lunes, van a estar habilitados playas y balnearios a nivel nacional, pero en este sentido, en San Bernardino, el lago Pacaraí no está habilitado para el baño ni para deportes acuáticos. En cuanto a la playa, la concurrencia va a ser limitada, la permanencia va a estar prohibida por el tema de la aglomeración de personas y el distanciamiento porque, como vos ves, Encarnación tiene bien organizado con núcleos de familia. En este caso, la ciudad de San Bernardino no contamos con esa organización. Entonces, el trabajo va a ser interinstitucional con funcionarios de la Municipalidad, Policía Nacional y Gente de Blanco, a fin de que controlemos lo que está permitido y lo que está prohibido. El uso obligatorio de la mascarilla, el distanciamiento de cada persona y la concurrencia masiva vamos a estar limitando. El día de hoy fuimos convocados por el comandante de la Policía Nacional justamente por las quejas y por el índice de infectados a nivel nacional. Entonces, por resolución número 6699, vamos a estar trabajando como mecanismo de aplicación con jueces, jueces de cada circunscripción electoral o de la niñez y adolescencia. ¿En qué va a consistir ese trabajo? Primero, la Policía Nacional se va a hacer la campaña de concientización a cada persona sobre el uso obligatorio del cubrebocas o mascarilla. En caso de que la persona concurra, incurra en la segunda vez, la comandancia de la Policía Nacional va a proveer de cámaras filmadoras, vamos a filmar desde el momento hasta el término con presencia de dos testigos y después vamos a estar elevando a la autoridad competente que en este caso serían los jueces designados en cada circunscripción. Ahora, comisario, ¿cómo van a ser el caso de San Bernardino las quejas que se tienen acá, el tema de la aglomeración y los desmanes que se está teniendo en algunos lugares, algunas fiestas privadas, algunos restaurantes acá en San Bernardino? En ese caso, en la mayoría de los casos son locales privados. La Policía Nacional, antes de que el local privado abra su puerta al público, hablamos con los organizadores. Ellos se comprometen, de cierta manera, a cumplir con las exigencias conforme al protocolo sanitario vigente. ¿Qué pasa? Muchas veces después del horario se torna incontrolable dentro del local y muchas veces nosotros, la Policía Nacional, tenemos esa dificultad de ingresar porque es un lugar privado. Muchas veces los organizadores nos piden orden de allanamiento y todas esas cosas. Entonces, ahora el procedimiento va a ser más directo. Es decir, que si San Bernardino va a trabajar con un juez electoral, el doctor fulano de tal, él va a ser encargado, inclusive nosotros por WhatsApp, por escrito por el camino más corto o por los medios que tenemos, podemos comunicar el incidente. Entonces, él ya va a agilizar la orden de allanamiento. Y ahí vamos a ver si realmente las denuncias ciudadanas son reales o los videos fueron de años anteriores y para desprestigiar algunos locales, muchas veces también se utilizan estos medios. O sea que automáticamente ustedes ya tienen ya la misión de poder trabajar directamente con los jueces para la orden de allanamiento. Por resolución número 6699 se tuvo una reunión con el presidente de la República, con el ministro y con los jueces. Entonces, muchas veces los agentes fiscales de turno, por la sobrecarga de trabajo, entonces se van a desligar un poquitito con relación a lo que conlleva la violación a la cuarentena. Las aprehensiones y las detenciones en forma ordinaria siempre van a comunicar a los agentes fiscales, pero los casos de violación de la cuarentena. Bueno, eso es lo que estamos teniendo en este momento en San Bernardino. La policía ya va a trabajar directamente con los jueces para poder hacer cumplir el protocolo sanitario establecido. La policía ya va a trabajar directamente con los jueces.